Es un hombre decidido que disfruta de la vida Es un hombre como todos que seguro busca el cambio Es un hombre agresivo que elige lo que quiere Cambia estilos, despierde, desafía hasta su sombra Es un hombre de Bucanense que disfruta su Bucanense Porque solo a Bucanense le da su fidelidad Es un hombre triunfador que se enfrenta a su destino Es un hombre que seguro pone pie sobre la tierra Es un hombre decidido que se viste como quiere Cambia todo, le es igual, una rubia, una morena Es un hombre de Bucanense que disfruta de Bucanense Porque solo a Bucanense le da su fidelidad Es un hombre de Bucanense que disfruta de Bucanense Es un hombre de Bucanense Es un hombre de Bucanense